Los procesos de transición energética comenzaron hace ya décadas en varios países del mundo. En los Países Bajos, por ejemplo, la producción y exportación de carbón llegó a su fin a mediados de los años 60 con el cierre de la última mina de carbón. Esta decisión del gobierno holandés vino de la mano de un proceso de transición energética que involucró a autoridades, empresas y trabajadores. Pierre Hupperst, experto holandés en temas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial y quien creció en el seno de una familia minera holandesa, señala cinco puntos claves para lograr una transición energética justa que no deje atrás a nadie. Tú debes tener un plan a largo plazo. Son procesos de 10, 15, 20 años. Entonces tienes que empezar de inmediato. Y muy probable es que la producción de carbón pueda continuar durante un par de años, como lo hizo en Holanda. Es clave informar a todos los grupos que tienen que ver con este proceso de transición. No solamente informarlos, pero también involucrarlos. Porque todos los procesos exitosos de transición son procesos participativos. Tenemos que hablar de dos tipos de trabajadores. Los trabajadores formales trabajando en las minas. Pero hay un costo social y económico tal vez más grande en el sector informal. Todas estas, sobre todo mujeres, que llegan todas las mañanas para trabajar en las cocinas, hacer la limpieza y hacer otros servicios en las minas, son miles y miles. El efecto que tiene para la industria hostelera, la gente que renta habitaciones a los mineros, etc. Entonces ahí hay un costo grande que hay que tomar en cuenta también. En todos los procesos de transición es el Estado que tiene el liderazgo en el proceso. Entonces la participación y el liderazgo del Estado en desarrollar un plan participativo con otros grupos de interés es clave. Las transiciones más exitosas económicamente son transiciones que no inventan sectores nuevos. Hay que buscar nuevos desafíos económicos en sectores que ya están funcionando un poco en la región. Y no meter un poco totalmente extraño que no tiene ninguna relación con las raíces económicas y sociales muchas veces de la región. Una transición energética justa en el corredor minero del norte de Colombia es posible. Se necesita voluntad, confianza, transparencia, diálogo y un proceso inclusivo.